hola a todos bienvenidos a nada que hacer en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo hacer este adorno que está suspendido de una forma que se ve un tanto extraña lo ven y que si lo doblamos se desarma son cadenas pero al acomodarlo todo regresa a su forma muy bonito me lo han pedido mucho en los comentarios y hice esta versión de cobre con cadenas de metal pero pueden hacer una sencilla de alambre y lo que funciona igual que termina suspendiéndose igual así que vamos a ver cómo las hice bien hacer esto es bastante sencillo yo lo voy a hacer con esta pieza de un boiler la compré nueva aunque si en su casa ya lo cambiaron pueden sacar uno viejo nada más que está todo manchado pero esta yo la compré me costó 80 pesos o pueden comprar tubo de cobre flexible más grueso y ya depende del tamaño que ustedes lo hagan yo como lo voy a hacer pequeñito con esto es suficiente cada uno mide 50 centímetros y otra cosa que necesitamos yo estuve buscando de esta cadena de bolita que utilicé para hacer el reactor de iron man pero no la encontré ya entonces por suerte en casa teníamos estos pequeños collares que esta cadena creo que se ve muy bonita entonces es la que vamos a utilizar para hacerlo ok aunque antes debemos de hacer unas cosas para que se vea bonito ya sea que estén utilizando esto nuevo o viejo o que estén utilizando un tubo de cobre flexible del grosor que sea normalmente si se fijan este brilla más que este otro entonces voy a pulirlo lo primero que vamos a hacer es enderezar esto para eso voy a desarmarlo de aquí hay que enderezar esto muy bien tómense su tiempo para que quede bien derecho y para pulir esto que quede bien brillante utilizamos ese químico que se llama brazo y si no tienen vamos a poner un poco de pasta de dientes en una telita y con esto vamos a pulir todo nuestro tubo de cobre tómense su tiempo para que brille bastante porque esto va a ser toda la diferencia para que se vea bien ven como cambio vean este es el que está sucio no necesita mucho vean vamos a hacer una pequeña parte aquí para que vean que esto ayuda bastante a pulirlo y que se vea bonito lo ven ya se limpió esa parte entonces voy a hacerlo con los dos que queden bien ojo los dos miden más o menos 50 centímetros de largo así que si compran tubo con 50 centímetros va a ser más que suficiente así que lo puló y les muestro qué es lo que sigue bien ya quedaron pulidas vean como brillan creo que si se nota y vean aquí tengo una vieja para que noten la diferencia lo ven en este estoy utilizando las dos barras nuevas y una de ellas es la que viene esta parte cuando la cortamos viene con esta cosa en el interior así que solamente hay que jalarlo y queda el tubo vacío y entonces vamos a quitar este esta tuerca conector y ya tenemos aquí un tubo de cobre completo y el otro hacemos lo mismo podemos utilizar el dremel o una pequeña sierra para cortar aquí yo voy a utilizar las pinzas porque no quiero tardarme tanto aunque el corte no va a ser tan bonito lo ven aunque a lo mejor si lo dejamos así apretado se vea bien pero primero tenemos que dejarlo redondo para poder sacar estas cosas ok y ahora si estas dos tiras vamos a asegurarnos que midan más o menos unos cincuenta centímetros eso es lo mínimo que necesitamos todavía no lo voy a cortar los dos deben de medir lo mismo y en las dos vamos a medir y vamos a marcar cada diez centímetros así que aquí voy a poner una marca pues a los veinte después a los treinta a los cuarenta y aquí lo pueden marcar a los cincuenta yo de una vez lo voy a marcar a los cuarenta y siete ok marquen bien alrededor de donde hicieron su marca para que lo puedan ver desde cualquier lado que esté nuestra varilla recuerden para esto hay que tomarse su tiempo si es que queremos que se vea bien y es buen momento para tratar de enderezarlo todavía más que quede bien derechito que eso es bien importante y ahora si vamos a empezar a doblar necesitan un desarmador que tenga más o menos un centímetro centímetro y medio de diámetro y vamos a marcar con una línea o si tiene una parte plana eso nos va a ayudar pero pueden marcarlo con con una línea de esta forma y entonces vamos a empezar a doblar voy a empezar por el lado que marque en los cuarenta y siete centímetros digamos que desde aquí va a empezar esta es en la parte que voy a cortar pues entonces la siguiente voy a alinearla con la línea que marque en mi desarmador y voy a hacer un doblez de unos 90 grados más o menos esto nos va a ayudar que el doblez sea pues bien redondito y que lo hagamos justo en donde pusimos la marca ok entonces ahí está mi doblez y después voy a irme a la siguiente marca que es la de aquí arriba voy a ponerlo ahora horizontal y voy a doblar nuevamente para hacer algo de esta forma puede estar alineado o no porque de ahí podemos no sé enderezar el tubo y de todas formas esto debe de que tener una inclinación presa ahorita se la vamos a dar después vamos por en este orden vamos a la siguiente línea y ahora vamos a empujar hacia allá ok así que alineamos nuestra línea doblamos y tenemos esta forma lo ven la línea traten de que quede lo más en medio posible para que sus dobleces sean exactos y se vea bien ok y después me voy a ir a la última línea y voy a doblar de regreso hacia acá fíjense voy a tomar esto en mi línea y lo voy a doblar de forma que regrese hacia atrás esta es la figura que estoy haciendo y si se fijan esta es la parte larga que voy a cortar así que tómense su tiempo denle forma que solamente haya curvas en las vueltas y enderecen todo para que se vea bien y con el siguiente vamos a hacer lo mismo vamos a empezar por la parte que marqué corta que es la que le voy a cortar el sobrante ya no los voy a aburrir vamos a hacer la pieza exactamente igual voy a doblarla y les muestro que sigue bien ahí tenemos nuestras dos piezas son exactamente iguales lo ven fíjense que estén bien alineadas con el centro acá abajo pero ya vieron cuál es la forma principal es bien básico es como como un gancho de ropa que después sube y vuelve a doblarse ok obviamente en los dos me está sobrando este pedazo así que lo voy a cortar de una vez donde lo marqué y de hecho la punta la voy a dejar así plana para que se vea pues bien creo yo que se ve bien así plana y hay que hacer eso con el otro también ok ahora es en donde viene lo interesante porque esto debería de quedar así entonces ahora necesitamos cortar nuestras cadenas acuérdense esta es la cadena que utilicé pueden utilizar la que quieran incluso pueden utilizar hilo ahorita les voy a enseñar un prototipo que hice con hilo pero la cadena nos va a servir porque ustedes van a poder elegir amarrar la cadena al tubo soldarla o utilizar tal vez alguno de los eslabones para que tal vez el eslabón entre en el tubo de esta forma o también se puede soldar yo voy a hacer un híbrido para ustedes porque de un lado voy a fijar la cadena con un mismo eslabón más grueso pero en otros lados voy a soldar eso sí procuren medir los largos en este caso yo voy a medir 5 centímetros y lo voy a cortar cortado le pongo el ladito y lo meto a la punta del otro lado de esta forma ahora todavía no funciona pero creo que ya me están entendiendo los siguientes el del centro es el importante porque de ahí se va a definir el algo de los demás entonces esta esquina va a ir como por esta parte de aquí y esta otra esquina de acá arriba va a ir por esta parte de acá abajo y el brazo de acá este que está suelto va a ir aquí al en medio al en medio como se escuchó eso por eso es importante armar un prototipo más pequeño este lo hice con simple alambre y con hilo y las uniones las hice con un pequeño nudo y para que no se deshicieran les puse una gotita de cola loca o de sianoacrilato entonces ahí tengo mi pequeño prototipo de alambre pero que funcionó bien entonces vean los puntos de anclaje de un lado como suben a las esquinas y como este brazo suelto sube a la parte de en medio del otro ok no importa cómo lo fijen el chiste es que se vea bonito entonces en este voy a intentar soldar con el cautín y debo de tener mucho cuidado en estas medidas porque todas deben de ser las mismas para que siempre haya tensión y se sostenga ok y aparte tiene ese juego entonces voy a unirlo la ventaja es que se puede doblar todo así que ahí lo podemos ajustar y les muestro cómo queda y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es muy fácil de hacer y para desarmarlo simplemente nos vamos de lado, lo podemos dejar así en la mesa y después solamente es volver a acomodarlo y todo vuelve a quedar suspendido. No tiene mayor complicación, está muy fácil de hacer y creo que una cosa sí es como para regalar algo curioso, pero pueden hacer uno sencillo como les había enseñado el prototipo con alambre y con hilo. Se desarma igual, lo ven, lo volvemos a estirar y queda todo bien. Ahora, para estabilizarlo, traten de abrir esto de aquí y alinear la inclinación de estos brazos. También abran el de acá, entonces en este, si se fijan, esto lo terminé abriendo un poco abajo también y estuve jugando con el doblez de estos brazos, tanto para hacer más presión como para alinear todo en su sitio. Entonces, es una combinación de todas las cosas y del largo de las cadenas, así que mucho ojo al final, terminé poniéndole soldadura aquí arriba en estas piezas para que no se movieran. Creo que me gusta más soldado, porque si no se recorren y hay que apretar mucho y terminamos marcando el tubo. Así que señores, ahí está esta ilusión que se ve bien interesante. Cuéntenme ahí abajo en los comentarios qué les pareció. Está muy sencillo y si no, intenten por lo menos este. Recuerden que esto es nada que hacer y nos vemos en la próxima. Chau!